Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Muy buenos días, os damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy están conmigo dos compañeros de Paradigma, Adai Guerra y Esther Seouanez. Ellos son consultores de estrategia y vamos a hablar acerca del WoW Rally, una dinámica de ideación que están utilizando en alguno de sus proyectos. Os dejo con ellos. Hola Adai, buenos días. Hola Esther, ¿qué tal estás? Muy bien, muy contenta de grabar nuestro primer podcast juntos, que espero que sea el primero de muchos. Ahí, sí, la verdad es que ya tocaba. Ya tocaba, ya tocaba. Bueno, pues como nos ha hecho una introducción Maribel, últimamente Adai me contabas de alguno de tus proyectos que estás empezando a utilizar una dinámica nueva que la hemos bautizado como el WoW Rally. ¿Nos podrías contar un poco qué es? Pues sí, mira, últimamente nos está ocurriendo que nos demandan cada vez generar ideas rompedoras, ideas wow para nuestros clientes y pues estamos utilizando esta, más que una dinámica solo, es un proceso en el que estamos ayudando a generar realmente ideas wow, esas ideas disruptivas realmente rompedoras para nuestros clientes y pues lo tenemos ya un poquito sistematizado y yo creo que funciona muy bien. Fenomenal, pero o sea, ¿cómo es la diferencia? Porque nosotros en los distintos proyectos que llevamos a cabo con muchos de nuestros clientes utilizamos pues distintos talleres, ¿no? Distintas dinámicas relacionadas con la ideación cuyo objetivo es sacar ideas, ¿no? Pero el WoW Rally, que también es parte del proceso de ideación, o sea, ¿en qué diferencia esta dinámica del WoW Rally, por ejemplo, con un brainstorming? Claro, un brainstorming se podría considerar que es más una dinámica, una técnica que se utiliza de una manera muy específica, puntual, dentro de un proceso que lo que te hace es generar ideas, muchas veces de las cuales descartas muchas y nosotros intentamos sistematizar más ese proceso de ideación haciendo un procedimiento, ¿no? Y este WoW Rally intenta ser eso, un procedimiento más estipulado para generarnos esas ideas haciendo un poquito de investigación de mercado, haciendo un poquito de entendimiento de tendencias, haciendo un poco también de técnicas como analogías a las que entendemos el sector y entendemos otros sectores y cosas que han sido muy rompedoras en esos sectores a ver si podrían ser aplicables dentro de nuestro sector, ¿no? Y hemos sistematizado ese proceso acabando unas sesiones y dinámicas con el cliente para generar, al final, un conjunto de definición de funcionalidades wow, rompedoras, que priorizamos y organizamos siguiendo un poco el método de análisis del modelo Kano para entender cuáles son de verdad disruptivas y verificarlas en una sesión específica con el cliente para priorizarlas y cargarlas en el backlog del producto. Muy bien. Y, por ejemplo, ¿cuándo consideras o cuándo has visto tú que es recomendable hacer este tipo de dinámicas? ¿O cuándo directamente a lo mejor el cliente nos ha pedido que hagamos este tipo de dinámicas? Como sabes, nos ocurre mucho que los clientes, cuando nos llaman, a veces ya tienen bastante aterrizada esa idea de lo que quieren, ¿no? Justo. Cuando de verdad nos dejan ayudarles a que no se queden solamente con su idea, sino que podamos explorar un poco más o viene una situación incluso previa de tener esa idea, sino que vienen con unas demandas más estratégicas, o en plan, oye, tenemos estas directrices estratégicas, tenemos que modificar nuestro producto o crear un producto en relación a esas líneas estratégicas, ahí nosotros sí que nos ayudamos más en proceso más de design thinking y ahí es cuando de verdad el wow rally es una técnica, un procedimiento más valioso para nuestros clientes. O sea, cuando nos dejan ayudar a definir y crear funcionalidades y que no sean directamente ellos los que nos aporten todo y simplemente que quieran que lo organicemos y lo estimemos, sino que quieren que les aportemos valor de ideación, de generación de ideas. Justo, porque, por ejemplo, cuando tenemos delante un proyecto que es mucho más tradicional, cuando ellos ya tienen, los clientes no tienen mucho más clara la idea de lo que quieren y lo que necesitan, pues quizá este tipo de dinámicas no son las más recomendables, ¿no? Porque pueden hacer que incluso pierdan el foco de lo que ya tienen claro que quieren hacer, ¿no? Exacto, o sea, y tenemos que hablarlo con los clientes, o sea, que entiendan si de verdad necesitan, aportar un granito más diferencial de su producto con lo del mercado o no, porque si no puede ser contraproducente, como dices, o sea, lo que buscamos es aportar, no meter ruido. Y esto es una dinámica que lo que hace es generar nuevas funcionalidades que en principio no tendrías en la cabeza y que puede, como tú dices muy bien, hacerte perder el foco inicial que tuvieras si no buscabas eso. En el momento en el que tienes la necesidad de crear un nuevo producto, un nuevo servicio que de verdad tiene que generar un valor diferencial, que tiene que ayudar a captar las necesidades del cliente, pues generamos con el World Rally cosas realmente valiosas para poder validar luego en el proceso de creación del producto, porque que sea una idea maravillosa no significa que sea un buen negocio, con lo cual luego más adelante se acaba de aterrizar si de verdad es una cosa realmente beneficiosa para el modelo de negocio del producto que estamos hablando. Justo. Y cuando estamos en un proyecto, ¿cuál es el momento ideal para incluir este tipo de dinámicas? Una vez que ya tenemos claro que el cliente efectivamente necesita que le ayudemos con una sesión de este estilo, ¿en qué momento deberíamos plantearla? Bueno, como sabes, cuando estamos en un cliente que nos demanda un producto innovador, o sea que nos viene a un nivel más estratégico, hacemos ese estudio previo, ese research, ese entendimiento también de los usuarios, hacemos esas fases iniciales que serían de un design thinking, de observación y entendimiento del entorno para acabar aterrizando cuál es el objetivo o reto principal que pretendemos solventar, y de ahí salió en la fase de ideación. Esa fase de ideación en la que se tienen que generar ideas, en vez de simplemente tirar de un brainstorming al uso, utilizamos esta técnica, que puede dentro de ella incluso incluir un brainstorming, pero normalmente ya sale suficiente volumen de ideas con el proceso que hacemos, que hacen que normalmente no lo usemos. Pero se podría meter dentro de este proceso que al fin y al cabo ya tenemos más o menos estructurado. Justo, o sea que una de las principales diferencias, aunque hay más, una de las principales diferencias es que digamos que les ayudamos mucho más nosotros en la generación de esas ideas, porque ya las llevamos nosotros como preparados, con conocimiento del sector, de otros sectores, de usuarios, etcétera, y se las llevamos a ese cliente, se las exponemos y les ayudamos un poco en todo ese proceso. Entonces, luego, una vez que ya hemos decidido que efectivamente el cliente necesita una sesión del World Rally, ¿cómo la planteamos? O sea, como en cualquiera de las dinámicas que nosotros preparamos en estrategia, primero pues tenemos una preparación de la sesión, que tiene una serie de tareas, luego es la realización de la propia sesión con el cliente, con los stakeholders necesarios, con el Product Owner y el resto de partes interesadas, y luego tiene una parte final que sería como el output, ¿no? O sea, lo que le entregamos de valor al propio cliente. Entonces, en estas sesiones de World Rally, o sea, ¿cómo serían como estas tres grandes fases? ¿Qué habría que hacer? He de decir que la fase que más trabajo nos lleva aquí es la preparación, porque es una preparación que muchas veces hacemos varios miembros del equipo de manera individual, ¿vale? En el que hacemos nuestro propio research y entendimiento del sector, del cliente, del producto, del usuario, de comentarios que puedan estar haciendo o quejas que puedan estar progasmando los usuarios en relación a específicamente lo que vayamos a hacer, porque puede ser desde un producto a una parte de un servicio, e intentamos entender esa demanda o esas necesidades que van teniendo para centrarnos desde en quejas que tengan, en expresiones de emoción que puedan mostrar en redes sociales, también estudiamos el mercado, hacemos un análisis de tendencias, vemos qué cosas se están utilizando disruptivas en ese sector, y en otros sectores utilizamos técnicas centradas también en eso, en ver la analogía que pueda haber de otros sectores en relación a productos similares que hayan hecho cosas disruptivas en ese sector y con esos productos para intentar implantarlas, atraerlas, que nos vayan a acabar de aterrizar funcionalidades, al fin y al cabo eso es lo que nos ocurre, al fin y al cabo estamos sacando posibles funcionalidades y cada uno de nosotros crea un documento, un Excel, en el que va listando todas las ideas que va encontrando, poniendo la referencia, haciendo una pequeña descripción de cada una de ellas, y eso, pues cada uno de nosotros podemos llegar a estar juntando 100 ideas. Después nos toca juntarnos entre todos y analizar cada una de esas ideas, agruparlas, dividirlas, ver relaciones, unas sesiones realmente de trabajo intenso, en el que muchas veces nos pueden llevar dos, tres días de acabar de analizar todas esas, hay mucho descarte, y acabar con un listado normalmente que solemos tener de unas 50 ideas, que son las que nos acabamos quedando, y esas ideas exigen un proceso de priorización de las ideas. Y para eso es donde nos centramos mucho en el modelo de Kano, que es una teoría de desarrollo de producto para identificar cómo de satisfactorias son las funcionalidades que se van a desarrollar en relación al cliente. Y eso me categoriza las funcionalidades en cosas que son totalmente esenciales, las cosas que son must-to-have, lo que tiene que tener sí o sí el producto, cosas que son requeridas, ¿no? Estas funcionalidades muchas veces son las básicas que entendemos que si no va a tener producto el cliente directamente nos puede descartar si no lo tenemos, ¿no? Luego tenemos las funcionalidades más performance, esas funcionalidades performance significa que si no están suficientemente desarrolladas o no están suficientemente cubiertas, el cliente nos puede descartar, pero si están bien desarrolladas y se llevan a un punto evolucionado, ahí es donde puede llamar la atención al cliente y empezar a ser una funcionalidad llamativa. Y luego tenemos las funcionalidades realmente atractivas. Las funcionalidades atractivas directamente por estar ya empiezan a llamar la atención del cliente y generan satisfacción al cliente por estar esa funcionalidad y si las desarrollamos y las evolucionamos, de verdad van a ser cosas que brillen, ¿no? Son los wow, las funcionalidades que realmente son espectaculares. Y por eso viene el nombre al fin y al cabo de este proceso que es el wow rally, que es el recorrido para conseguir esas funcionalidades wow. Y un ejemplo para entender mejor este conjunto de clasificaciones o de categorías que podríamos decir que tienen las características, lo podemos hacer con una cosa que entendemos todos, que son los coches, ¿no? Y serían las funcionalidades básicas, las más to have, las requeridas, serían como los cinturones. Si un coche no cumple con la funcionalidad de tener los cinturones, yo directamente lo descarto. Pero no por tener más cinturones de los que necesito, lo voy a querer más. Con lo cual, en verdad, no desarrollar ese tipo de funcionalidades, más de lo básico, no te va a generar ninguna satisfacción extra por el cliente. Pero no cubrir con lo básico, sí. Directamente te descarta. Luego tenemos las que decíamos, las performance. Las performance es el básico. Si no lo cumplimos, el cliente nos puede descartar, pero si lo desarrollamos mucho, sí que puede ser atractivo para el cliente. Un ejemplo, el aire acondicionado. Si tenemos solo aire, el cliente me va a decir, oye, pues te comes el coche porque en verano me voy a asar de calor en el coche. Con aire acondicionado empiezas a llegar al límite, hoy en día es como mínimo un climatizador. Y ya empieza a ser cosas llamativas el clima. El climatizador bizona, multizona, en los asientos calefactados. Al fin y al cabo ahí ya sí que estamos generando atracción al cliente y satisfacción extra al cliente teniendo esas funcionalidades, ¿no? Que hemos ido desarrollando y evolucionando a más. Y luego tenemos las realmente atractivas. Las realmente atractivas son las que directamente, por tenerlas, ya llaman la atención. Y según la vamos evolucionando, son más evolucionadas, pues nos llaman mucho más la atención. Y esto está pues la inteligencia que van teniendo ahora los coches. Ahora mismo lo básico es que no te salgas del carril, ¿no? El evitar que te salgas del carril cuando vas conduciendo, o los radares 360, que cuando vas a desaparcar te detecta si vienen coches o no, o cuando estás aparcando te detecta cómo estás de cerca de los objetos. Todo eso es un básico que ya llama la atención y ya atrae a los clientes. Pero el coche autoconducido, el autopilot y todo eso, ves que ya van siendo cosas que cada vez son más disruptivas y que generan un wow directamente. Tío, de que el coche viene como el coche fantástico, para los que hayan visto aquella serie, le llamo con el móvil al coche, y el coche viene directamente donde estoy yo, ¿no? Pues eso ya son funcionalidades realmente disruptivas, wow, que son lo que buscamos nosotros con esta dinámica. Con lo cual, todo este trabajo que hemos estado hablando previamente acaba en esa categorización donde nosotros solamente ponemos las performance que están muy evolucionadas o las wow. Y esas las ordenamos, las clasificamos, las detallamos, explicamos y ponemos ejemplos de cada una de ellas. Y eso es lo que nosotros nos preparamos para enseñar en la dinámica al cliente, para que si estas ideas muchas veces le generen a él alguna idea más para el futuro de funcional que va a tener su producto o servicio. Por último, y lo que normalmente ocurre aquí son dos cosas, o directamente en esa sesión hacemos un proceso de, oye, ¿qué ideas me han gustado más? ¿Y cuáles son más afines a mí? y hacemos una selección final de cuáles te quedarías o le dejamos que lo, como el buen cocido, ¿no? Que se haga ahí un blog, 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 que se cocine con el cliente que lo entienda y nos da él el feedback de cuáles se han quedado. O sea, una selección de esos. Mayormente, la dinámica que hacemos con el cliente es esa, la explicación, la generación de nuevas ideas, la priorización o dejarle que se las lleve y que nos devuelva a él ese listado final. Que con ese listado final nosotros las aterrizamos un poco más y empezamos a generar funcional para el backlog, que sería normalmente el entregable del producto. Genial, Adai. Súper bien, súper bien explicada y me parece la verdad que muy interesante y estoy deseando poder aplicarla yo también en mis proyectos con mis clientes. ¿Y cuánto tiempo dura más o menos esta sesión? O sea, no la preparación, sino la propia sesión con los clientes de cuánto tiempo estaríamos hablando. Normalmente la solemos hacer en una sesión de tres horas en la que explicamos con calma cada una de las ideas para que ellos nos puedan dar feedback. En plan, oye, me has hecho un blow the mind, está súper guau, mira, está no, está de verdad, va en contra de la filosofía de la empresa. Es que ocurre a veces, ¿no? Nuestra misión y visión no está alineada con esta idea. Eso es. Y la verdad es que eso es lo que nos hace muchas veces y que la dinámica pues dure un poco, explicarla, generar nuevas ideas y acabar de priorizarlas. Una sesión de tres horas normalmente nos abarca suficiente para poder hacer esto. Fenomenal. Y luego, un poco más al detalle en cuanto a las cosillas que te hayas encontrado así de problemas cuando has estado facilitando este tipo de sesión, ¿nos podrías decir alguno? Vale, sí, o sea, aquí hay muchas cosas. En la parte de la preparación el estimar que te va a llevar poco la sesión de coordinación con todos, ¿vale? Eso, sin querer, cada uno se pone a explicar sus ideas y eso, al fin y al cabo, es un time consuming a saco y es un problema. Pero, si lo consigues dinamizar bien, al fin y al cabo, pues salen cosas realmente brutales, Unos guavos realmente potentes. Otra cosa es, pues como comentaba, pues que la explicación de la sesión no podamos acabar de priorizar en el momento y el modelo de priorización o de selección final de las funcionalidades cuesta, porque esto, claro, si te llevo con mogollón de ideas super guau, ahí te quedas en plan ¿y cuál escojo? Es muy complejo, yo no puedo quedarme con todas, en plan vamos a hacer todas estas, el poder seleccionar cuáles son más alineadas con lo tuyo y pues ver cuáles tienen de verdad un sentido conjunto que puedan funcionar bien, eso también, pues a veces cuesta dentro de las dinámicas cuando lo hacemos con el cliente. Justo que me imagino que habrá veces que el cliente necesite, o sea, que no lo puede hacer casi ni en la propia dinámica, o sea, que necesite un tiempo luego para reposar, para pensarlo bien, incluso para reunirse también con distintas partes de involucrados en el proyecto y darnos un feedback posterior, ¿no? Eso es, o sea, sinceramente, pocas veces han podido hacer esa selección en el momento porque a veces son de, ostras, me tengo que sentar a pensar, ¿cómo quiero mi solución final? ¿Y cuáles estas cosas son realmente llamativas y las quiero sí o sí, 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 ¿y cómo las integro entre todas? Claro, que puede tener incluso implicación en su negocio o en determinado momento de su posicionamiento, ¿no? Si a lo mejor estamos en la idea de un producto nuevo, ¿no? En algún momento nos hemos encontrado esa, esta me encanta, pero podría ser complejo dentro de mi negocio a nivel de implantar esto, esto podría tener un impacto en imagen o me gusta porque es muy bueno y puede hacer que funcione esto muy bien, pero tienen sus cosillas. Justo, y luego en estas dinámicas ¿qué perfiles de personas suelen participar dentro del cliente? Del cliente normalmente son los stakeholders principales que suelen tomar las decisiones específicas del producto, ¿no? Desde el área de negocio y las diferentes áreas de negocio que puedan estar involucradas porque al fin y al cabo estás creando funcionalidades que les pueden afectar a su modelo y también alguien técnico. Es interesante por la complejidad y la casuística que tengan a la hora de poder acceder a cierta información o cómo estén implantados sus sistemas para poder hacer eso. Al fin y al cabo vas a impactar a los dos, con lo cual normalmente tienes gente de esas dos áreas. Obviamente el responsable principal del proyecto, el Product Owner, esencial y ese conjunto de stakeholders que os he comentado. Y por nuestro lado, normalmente vamos pues en la parte de estrategia y la parte de experiencia de usuario sobre todo y la parte técnica pues si hay que discutir una parte técnica de cada una de las soluciones a nivel de viabilidad. Pues muy bien, Adai, la verdad que me ha encantado compartir este ratito contigo y lo he dicho al principio que ojalá no sea el último, que sea el primero de muchos. Al revés, exacto, el primero de muchos. Ojalá que sí, ojalá que sí. Que me va a permitir la oportunidad de estos minutillos que nos quedan de hacer un mini resumen un poco de los puntos claves con los que me he quedado acerca de esta sesión de World Rally, ¿no? Primero, pues decir que es una dinámica de ideación que pretende salirse de las ideas más convencionales cuando vamos a definir algún producto digital o dentro de los proyectos, que la utilizamos cuando el cliente quiere o necesita algo diferencial, ¿no? Que aquí ponemos también, hacemos mucho hincapié en todo el conocimiento de distintos sectores que podemos tener nosotros para ayudarles a salirse un poco de la caja, ¿no? Que decimos muchas veces. Que este tipo de sesiones llevan un gran trabajo sobre todo en la parte de preparación previa para poder generar internamente nosotros las ideas y poderse las llevar después al cliente y luego nosotros finalmente presentamos esas ideas al cliente en la propia dinámica en sí, en la propia sesión, reflexionamos con él acerca de las mismas, de cada una de ellas y ellos después tienen que reflexionar también si esas ideas tienen encaje dentro de su organización, ¿no? Las que se podrían implementar quizá más en un corto plazo, medio plazo o ya serían más ideas de futuro que nos ayuden a nosotros a definir ese roadmap a alto nivel y al final el output que entregamos a nuestros clientes pues sería como un product backlog de ideas, de funcionalidades o de productos priorizado donde estén reflejadas todas ellas y con esto pues creo que ya terminamos, muchísimas gracias a Day. Gracias a ti, Esther, por escucharme y gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima, hasta luego. Hasta la próxima. Cuando crees que un reto es grande hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en arroba paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en ParadigmaDigital.com ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!